Te vas porque yo quiero que te vayas O sea, pero no es que te lo impongo, o sea, es por ahí una decisión más tuya que mía, eso fue una sugerencia A la hora que yo quiero te detengo Te detengo con ideas, o sea, no como físicamente, te puedo dar como mi opinión, sugerir Yo sé que mi cariño te hace falta Pero no es que te sentís realizada por mi cariño, es básicamente como que Vos tenés tus proyectos y por ahí yo, es una partecita mi cariño, nada, algo no importante Porque quieras o no, yo soy tu dueño O sea, no, 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 es como una metáfora de... Ah